Desde luego es motivo de orgullo, es motivo de orgullo que líderes como vosotros encontréis aquí vuestro sitio, que os sintáis cómodos en este proyecto y que sigáis el camino que ya han decidido seguir muchos de vuestros vecinos. Ese es nuestro objetivo, unir en las urnas lo que debe estar unido para que el equipo de Pedro Sánchez, para que el tándem Zuluaga-Revilla sea desalojado del gobierno de Cantabria. Y tomando ese par de días esos cafés, me he dado cuenta de que María José es una persona cercana, trabajadora, que no te dice el sí por el sí, que no te engaña, que no funciona con la mentira. Y para mí eso es fundamental, porque yo con mis vecinos no funciono nunca con mentiras. Les digo la verdad de frente, prefiero un no a tiempo que 10.000 sí y que después sea que no. Entonces, María José es la presidenta que necesita Cantabria y yo desde luego que voy a hacer todo lo posible para que así sea y para ayudar a mis compañeros para que esta comarca, como ella ha dicho, efectivamente se cubra de azul. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!